Tercero, hacemos entonces confesión. ¿Qué cosa vamos a confesar? Lo que identifiquemos en la reflexión. Yo reconozco que cuando yo observo a los demás, los juzgo, por ejemplo. Yo reconozco que yo siempre quiero tener la razón. Yo reconozco que no estoy dispuesto a escuchar a los demás, por ejemplo, ¿verdad? De la reflexión, lo que yo reconocí, lo nombro al ser Señor, me arrepiento. Puedo también reflexionar, ¿por qué yo soy así? ¿De dónde viene esto? Y entonces luego considerar qué cosas puedo hacer distintas para empezar a cambiar. Y luego pido perdón a Dios, pido perdón a los demás cuando es posible y comparto con mis hermanos para una dedicación mutua. Ese es el ejercicio como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer bien corto, bien breve, unos minutitos aquí, primero, para lo que nos pulimos. Y luego entonces hay algo que vamos a hacer con nuestros ministerios o con los grupos a los que estemos. Una persona que no esté aquí como ministerio, pues se van a agrupar ustedes. Y luego hay otras cosas que ustedes van a hacer cuando estén ya en su, ¿verdad? Se ponen de acuerdo en su próxima reunión comunitaria. Lo que vamos a hacer aquí ahora es una pequeña reflexión sobre mi estilo de comunicación, cómo me estoy comunicando. Y la vamos a hacer bien breve. Quiero que, ¿verdad?, entremos ahora en comunión. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Padre, gracias. Gracias porque Tú estás aquí presente. Gracias porque nos han llamado. Tienes propósitos con cada uno de nosotros y con esta iglesia, Señor. Señor, queremos cada vez estar, ser cada vez más a Tu agrado, Señor. Estar cada vez más unidos para cumplir Tu encomienda, Padre. Y ahora aquí, reconociendo Tu amor, reconociendo que Tú nos amas como somos en este momento, pero nos invitas a ser más como Tú. Venimos ante Ti con nuestros quebrantamientos, nuestros dolores, sabiendo que somos imperfectos, pero que estamos completos en Ti. En este momento y en ese espíritu de saberme amado por Ti, me pregunto ¿Cómo me estoy comunicando con mis hermanos dentro de mi ministerio, dentro de la iglesia? Realmente, me he planteado como intención, como propósito, que mis comunicaciones sirvan de edificación para los demás. Me he planteado guardar silencio si lo que voy a decir no edifica. Me he planteado, Señor, que yo puedo observar algo, identificarlo, pero que no soy quien para juzgar a otras personas. Como Tú nos dijiste, que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿Estoy yo juzgando, evaluando? Mira, Padre, ¿Acaso soy yo el tipo de persona que siempre quiero tener la razón? ¿Acaso estoy yo dispuesto, dispuesta a escuchar a los demás y ponerme en el punto de vista de ellos, entenderlos? Reflexiono ante Ti, Padre, Espíritu Santo, dame luz, dame claridad. ¿Estoy dispuesta o dispuesto a decir la verdad sin herir? Y cuando hablo, cuando me comunico, estoy alerta ante mis propios sentimientos mientras hablo y ante los sentimientos y reacciones del otro. ¿Estoy dispuesta o dispuesto a respaldar a las demás personas para que expresen sus ideas? Nos presentamos ante Ti, Señor. Y en esta breve reflexión, en este momento, cada cual, en ese silencio que solamente Tú hablas, danos la convicción de aquellas cosas que tenemos que mejorar en nuestra forma de comunicarnos unos con otros. Pon Tú la convicción, el arrepentimiento, pero también la compasión para poder entender de dónde vienen esos estilos y saber que ya no nos sirven. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a ser más tolerantes unos con otros, más compasivos, más comprensivos, a no juzgarnos unos a otros, Señor, a escuchar el punto de vista de cada cual, a cuando tengamos que decir algo que no esté bien, a decirlo con amor, con discreción, con confidencialidad. con confidencialidad. Mira, Padre, enséñanos a incluir al que hemos dejado afuera. Enséñanos a amar a aquellas personas que se nos hace difícil amar. Y al menos, como dice Pablo, a que nos soportemos con amor. te pedimos perdón, Señor, por las cosas que podemos identificar de cómo nos tratamos. Te pedimos perdón si es que en algún momento hemos caído en el chisme, en la calumnia. Si hemos caído en algún tipo de comunicación que no edifica, Señor, danos convicción y ayúdanos a cambiar para parecernos a ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ok. Pues ahora, tengo que verificar aquí con el comité en términos de tiempo cómo estamos. Ok. Pues ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividirnos. Aquí hay distintos ministerios. ¿Verdad? Hay personas que quizás pertenecen a más de un ministerio. En talleres pasados, los ministerios que hicieron, se plantearon unas metas, se plantearon unos objetivos. Y recuerdan ese taller que la doctora Lourdes Morales dio una hojita como esta que tengo por aquí, todo esto tiene propósito, ¿verdad? Y es que dentro de la mayordomía de lo que el Señor nos ha dado para hacer, pues, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la visión, la misión de la Iglesia en mente y con ese propósito de responder este llamado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la número 4, hay una reflexión para que nos podamos reunir con nuestros respectivos ministerios. Las personas que ahora mismo no estén integradas a un ministerio, entonces, van a coger otro apartado de evaluación. Yo puse cuatro apartados de evaluación, pero ahora vamos a hacer una evaluación en grupo. Ok, estas son las instrucciones. Las personas, levanten la mano, por ejemplo, las personas que están aquí como parte de un ministerio, por ejemplo, damas, caballeros, jóvenes, casi la mayoría. Ustedes se van a encontrar y se van a reunir en un pequeño grupo y van entonces a hacer esos cinco pasos que dicen ahí. Invitamos al Señor a estar presente y vamos entonces a tomar uno por uno. Por ejemplo, el apartado número 4 dice evaluación de metas y objetivos del ministerio. ¿Cuáles son las metas más importantes de nuestro ministerio? Por ejemplo, pues ahí vamos a evaluar lo que ya nos estuvimos planteando, lo que estamos trabajando, hasta qué punto están estas metas alineadas con la visión y misión de la Iglesia, qué indicadores de logro podemos identificar, por ejemplo, qué hemos logrado, qué metas y objetivos tenemos que revisar, cuál es el legado que queremos dejar a la futura directiva luego que partemos, ¿verdad?, a las próximas elecciones. Entonces, luego de eso vamos a nombrar las cosas que no están bien, vamos a pedir perdón como grupo y luego vamos a compartir pues lo que podamos de lo que aprendimos del ejercicio. Otro apartado que te presta para esta reflexión es el número 2 para hacerlo en grupo, evaluación de las virtudes que estamos exhibiendo en nuestro ministerio, si estamos exhibiendo pasión, corazón, paciencia, si somos perdonadores, si estamos ejerciendo la madurez, si estamos pidiendo consejos, nos evaluamos en eso. Las personas que, por ejemplo, no están ahora mismo en ningún ministerio como tal activamente se van a ir a esta esquina de la derecha y entonces ahí yo les voy a dar las instrucciones a ese grupito en particular. Preguntas. ¿Está claro? Ok, pues entonces identifiquen quizás a la presidenta, al presidente o alguno de los de la directiva de su ministerio y vamos para el ejercicio.